Todo Padel Más de 56 modelos distintos de palas Más de 30 palas de test, pruébala antes de comprar El mejor calzado, la mejor moda deportiva Vendemos en toda Canarias a través de www.todo-mediopadel.com Practica el deporte de moda, te lo ponemos fácil Todo Padel Hoy les voy a enseñar el globo Bien, el globo es uno de los golpes más importantes que hay en el Padel La gente principalmente se piensa que es un golpe defensivo Pero un globo bien tirado es como un golpe de ataque Si el globo es bueno, va a dar poco rebote con la pared Entonces el golpe de mi adversario no va a ser tan bueno y voy a mantener la red Lo primero que hago cuando viene el globo es girar, abrir la cara ¿Vale? Para entrarle bien por debajo a la bola Hay que pegar bien por debajo de la bola Acompañar con rodillas y la terminación es siempre arriba Bien, recordemos que en el globo Tampoco hay que ser un globo excesivo, no hay que pegarle para arriba Si no, la idea es acompañar a la pelota por el brazo Como si la pelota me llevaría la pala ¿Vale? Por detrás La parábola tiene que ser una parábola media ¿Vale? Para que no de tanto rebote al pegar con la pared Bien, normalmente vamos a tener más control del globo Esperando a la pared Porque si el globo lo juego Sin paré, normalmente la puedo dejar más corta No tengo tanto dominio como con paré Bien, aquí tenemos a Maxi Graviel Que es una de las mejores derechas del circuito Nos está ayudando un poco hoy a ver cómo se hace el globo Fíjense cómo rápidamente se pone debajo de la bola Con la pala por debajo Para entrarle bien por debajo a la bola Y termina bien arriba acompañando la pelota Para darle mayor altura Gracias a Maxi por estar con nosotros aquí en Acción Los espero la semana que viene aquí en Acción